¿Sabías que el sistema reproductivo de las serpientes cambia según su especie? Conozcamos algunos aspectos importantes sobre su reproducción. En términos reproductivos, las serpientes también tienen unos aspectos bastante particulares, unas características muy particulares. Primero, el órgano reproductor de los machos se denomina hemipene y son estructuras bilobuladas generalmente que resultan o tienen una serie de estructuras muy específicas, es decir, que cambian mucho de una especie a otra. Tienen surcos, tienen algunas proyecciones, algunas espinas. ¿A qué voy con esto? A que justamente estas estructuras y por ende la cavidad de la hembra respectiva en cada una de estas especies resulta muy específica. Esto es una de las muchas razones por las cuales no es posible, ¿cierto? que dos especies diferentes, sobre todo si están alejadas en cuanto a parentesco, se puedan llegar a reproducir, a cruzarse, como se dice. Y esto lo menciono justamente para aclarar uno de los grandes mitos que hay en torno a las serpientes y es que las serpientes venenosas pueden llegar a reproducirse o a cruzarse, como se dice coloquialmente, con especies no venenosas. Esto es una de las razones quizás más usadas y uno de los argumentos que más se encuentra en el campo que usan los campesinos o que usa la gente de áreas rurales para matar todo tipo de serpiente, indiferentemente de si es venenosa o no es venenosa. Sin embargo, como les mencionaba, estas estructuras reproductivas dan razón de que realmente no es tan así, ¿cierto? como se cree. El desarrollo embrionario de las serpientes puede ser interno o externo, es decir, ovíparas u ovivíparas. ¿Cuál es la diferencia? Jason nos explica. Si bien todas se reproducen a partir de huevos, ¿cierto? Como tal la reproducción de estas es a partir de huevos, dentro de ellas hay algunos grupos de serpientes que tienen una especie de modificación. Esta modificación de reproducción por huevos es propia de las boas y de la gran mayoría de las víboras que tenemos aquí en Colombia. Consiste en que, a diferencia de las serpientes ovíparas que ponen sus huevos, ¿cierto? Diferentes cantidades de huevos en el medio, en los lugares que tengan las condiciones adecuadas para hacer esa ovoposición. A diferencia de estas, las ovovivíparas no ponen huevos en el medio, los mantiene. La hembra mantiene esos huevos dentro de sí y estos huevos no se desarrollan por completo, ¿cierto? No llegan a desarrollar una cáscara como tal, una cobertura tipo cáscara, como si la desarrollan el otro tipo de serpientes. Y además de esto, las serpientes retienen durante todo el tiempo el desarrollo de sus crías, retienen esos huevos hasta el momento en el que están completamente desarrolladas y las expulsan al medio. Bueno, cuando esto sucede, las crías salen en cada una de estas envolturas, que esos huevos modificados vienen siendo como una especie de membrana semipermeable. Entonces, una vez la hembra hace esta expulsa, estas crías ya una vez termina el proceso de desarrollo, sale cada una de estas en cada una de sus bolsitas. Por esta razón, muchas personas creen que las serpientes tienen placenta o que las víboras y las boas, por justamente este tipo de variación en su modo de tener las crías, creen que no se reproducen mediante huevos, sino que tienen una especie de placenta, es decir, que tienen una reproducción más similar a los mamíferos que a los mismos reptiles. Es increíble todo lo que hay detrás de una especie como son las serpientes, sus características, su reproducción, sus amenazas y un sinfín de factores importantes que desconocemos y que solo a través de la educación podemos descubrir mucho más y así fomentar su conservación. Ahora, pasemos a la sección que nos pone más cerca del campo a través de sus fotografías. Desde Armenia, Quindío, César Restrepo nos envía una fotografía de un pájaro barranquero. Una curiosidad de esta ave es que construyen sus nidos en las orillas de los ríos, cuevas o grietas en las rocas. Además, la hembra suele poner cuatro huevos y tanto el macho como la hembra cuidan a sus pollueros. Esta bella imagen nos la envía Iván Fernando Jiménez Zárate desde la vereda Naranjos, municipio La Belleza, departamento de Santander. Un bello paisaje acompañado de las lindas montañas de Colombia. Iván Jiménez también nos envía esta fotografía donde podemos ver un río en compañía de un cielo bellísimo, que además de generarnos mucha tranquilidad, estos ríos nos abastecen de agua. Finalmente, este video también enviado por Iván Jiménez desde el municipio de Albania del departamento de Santander. Vemos a una linda y preciosa ardilla alimentándose. Muchas gracias por participar en la sección Más Cerca del Campo TV. Recuerden que pueden seguir enviando sus fotografías a nuestro correo electrónico epicentrotveagro.com o publicarlas en las redes sociales con el hashtag Más Cerca del Campo TV. Muchas gracias por estar activos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como arrobatveagro. Cuéntanos qué te pareció este programa y qué te gustaría seguir viendo. Volveremos con más temas de actualidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!